Hola, en esta ocasión les voy a hablar de un producto, no es un producto de catálogo, pero es un producto que a mí sí, bueno yo sí sentí resultados, esta es una arcilla, perdón que la tenga en varias bolsitas, pero es que se me cayó, bueno aquí dice que es una arcilla, un barro rojo y miren, no les alcanza a ver, me costó 27 pesos y trae un kilo, con un kilo te haces muchísimas mascarillas y no solo sirve para, bueno en este caso que les estoy hablando, les voy a leer algo que encontré en internet, dice, la arcilla o barro te puede ayudar a tener una piel limpia sin puntos negros, barros, espinillas, las mascarillas naturales de barro o arcillas son ideales para las pieles grasas y normales, bueno les digo, con muy poquitito te haces tu mascarilla, aquí dice, propiedades analgésicas, anodinas, antirreumáticas, astringentes, calmantes, detersivas, emolientes, refrescantes, resolutivas, tópicas, vulnerarias, es un producto mexicano, México barro rojo, con agua haga una pasta homogénea, aplique una capa uniforme durante 30 a 60 minutos, al perder la humedad desecharla, hecho en México, elaborado por productos naturales, bueno ahí da los datos, esto es en Guanajuato y bueno como les digo, con muy poquitito haces tu mascarilla, les digo, en este caso yo lo use para el rostro, aunque esta se supone que era para hacer como, ay no recuerdo como se llaman, bueno para los dolores que dice ahí, cataplasmas me parece que le dicen, igual te haces un, una masa un poquito más, menos espesa que como si fuese la mascarilla, bueno en cual es la mascarilla, tu puedes decidir que tan espeso lo quieres y mas liquido, mas espeso, creo que a mi en esta ocasión que me la aplique la dejé un poco liquida, por lo que tardó un poquito más en secarse, pero igual, tiene muchísimas propiedades, en este caso les digo, les voy a hablar, a mi si este me ayudó a quitar los barritos que me salen de vez en cuando, y esto ya tiene mucho que me lo aplique, es un video que tenía ya rezagado y que se me había olvidado grabarles, pero si me funcionó, y digo por 27 pesitos, que dice, 27 pesos, te sale para muchísimas, muchísimas mascarillas, un poquito de agua, es menos de una cucharada lo que usas de agua y lo que usas de arcilla, bueno eso es en mi, en mi caso, y les digo igual se puede, puedes encontrar en internet, más mascarillas con miel, con yogur, no sé, hay varias mascarillas utilizando el barro rojo o la arcilla, y bueno, solo les quería pasar, digamos, este tip, y miren, les voy a enseñar la foto que yo saqué de Facebook, no recuerdo la página donde la saqué, perdón, si tú eres la dueña de, de esta, este, imagen, ay, se movió, de esta imagen y la estás viendo, pero bueno, creo que ni se ve, ahí está como se pone la mascarilla, incluso se pueden poner un poco de pepinos y relajarse un poquito, y bueno, eso fue todo por este video, que es solo un tip, gracias por ver el video, bye. Hola, tengo una mascarilla de barro rojo, me parece, vamos a ver que tal me va, ya pasó media hora, me voy a enjuagar, ya me enjuague y ahora voy a proceder a ponerme una crema, en esta casa va a ser esta, ya después les doy mi opinión.